Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54, correspondiente al lunes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía a un hijo enfermo en Capernaum. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo, y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer, a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. El testimonio de este funcionario real que nos presenta el Evangelio, es de suma importancia para nosotros en el proceso de nuestra conversión personal durante el tiempo de cuaresma. Jesús ha pasado de pueblo en pueblo realizando milagros, manifestando la fuerza del amor de Dios en todos aquellos que creen en Él y en su misericordia que transforma las vidas. Solamente en su propia tierra había sido mal recibido. Nadie es profeta en su tierra, había declarado el mismo tiempo atrás. Pero sucede que al pasar los meses, la fama de Jesús se ha ido extendiendo por toda Judea y a través de Galilea. Y al volver Jesús a su tierra, en Caná de Galilea, donde había empezado su ministerio, ahora es bien recibido. La gente se agrupa para pedirle milagros. Aún no han logrado comprender que el poder de Jesús no es solamente el de un milagrero, de un curandero o de un chamán, sino que va mucho más allá, transformando las vidas y los corazones de los que creen en Él. Y el comprender esto es precisamente el testimonio que el funcionario real del Evangelio nos da hoy. Este funcionario real se acerca a Jesús como todos los demás, pidiéndole el milagro de la sanación de su hijo. Quiere que Jesús vaya a su casa y que sane a aquel muchachito que está muriendo y cuya familia ya no sabe qué más hacer por él. Pero Jesús se niega a ir, y le invita más bien a ponerse en camino y confiar que con su sola palabra, en la distancia, su hijo quedará sano. Grande la fe de este hombre que de inmediato cree en las palabras de Jesús y se pone en marcha. Es esta la actitud del auténtico discípulo que confía sin duda alguna en las palabras de su Maestro. Es esta la fe de los valientes la que le permite ver realizado el milagro que anhela. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer lo mismo de este hombre en confiar ciegamente en el Señor en que Él con su sola palabra va a concedernos aquello que tanto necesitamos? ¿Cuántos de nosotros hemos reafirmado nuestra fe en la palabra de Jesús que escuchamos a diario y nos ponemos en camino confiando en su fidelidad? ¿Cuántos de nosotros no vacilamos ni dudamos de la presencia real y actuante de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias? La palabra de Dios nos invita en este día a confiar y creer en el Señor que Él viene a salvarnos y que lo único que espera de nosotros es un corazón humilde y sencillo y la actitud confiada del discípulo y la discípula que se ponen en camino sin vacilar con la certeza de que su Maestro jamás les fallará. Oremos que tu palabra Señor sea semilla de esperanza en nuestro corazón sea nuestra fuerza en la adversidad nuestro alimento y energía en el cansancio de la vida nuestro escudo ante las acechanzas del enemigo y nuestra guía en el camino de la vida Señor creemos en ti y en tu misericordia infinita sobre nosotros y hoy te suplicamos que aumentes nuestra fe para poder seguirte de corazón y servirte en nuestros hermanos y hermanas que tanto te necesitan te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Paz y Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!